hermano el futuro el futuro de cruz yo te lo dejo aquí es doble de lista doble de lista en todos los mapas pongo doble de lista en todos los mapas fui o hermano si perdemos esta partida ahora no juego nunca más yo valoran contra levi jb y cring eso bueno son horrible los otros dos saben jugar como es una cosa de ping Muy fácil. Muy fácil. Top 1. No clic, ¿no? Abre, mira y morre. No, abre, mira y mata a los septos. ¿Qué estás hablando, hermanos? Los dos están top 5. 5 de bingy. Pulaste aquí, Kimball. Pulaste aquí, Kimball. ¿Dónde más? Un de vida. Voy a andar aquí. Ven, ven, ven. ¿Dónde está? Spike plantada. Estoy ciego. Ven, ven. ¿Caminado eso hoy? 30, 30. ¡Caminado izquierda! No lluvia. No sé. EPR. Mano, ¿por qué...? O... Mula. Mula, ¿por qué un yo con 0 de bingy? 1.4. 2 días. ¿Por qué? ¿Por qué reclaman de bingy? No sé, ¿no? No sé, ¿no? Todo el mundo gasta de jugar con 5 de bingy, mano. ¿Cómo...? Ah, yo gosto de zoar, yo gosto de zoar y ver los caras bravos. No, no, ¡Más hay mucha gente que llora de verdad por 60 de bingy. Yo creo. Entonces, ¿no? No sé, ¿no? Seguen. Yo creo. ¿Y eso? ¿Tú está abrido? ¡Socorro, socorro! ¡Es moco aquí! Dentro de hombres de 47 de... ¡Ay! 100, 100. ¡Socorro de... ¡Granada! Spike plantada Voy, voy a ir para la izquierda Bomba ya fue Tiro que H, voy para activo Tiro que fue para la vantage Fui Tiro FB acá, me voy a abrir para la izquierda Teni Blast ahí No, no, no Voy a ir para la izquierda Para la izquierda Marca izquierda Vale, corriendo La patata de mierda La patina tío En mi igual ¡Baja hermano! Esta ronda con chotomales siempre se envierde weon Así se llega a 2-4, te olino toda la eco No hay nada, ve Cómo lo sé, Lula Malusco Bajo para los Highlights y yo sigo este Lula Malusco A ver, le tiro el Zulucón ahí ¡Explodiendo! Granada, eh Nada, me iba a hacer meta Puta, mira donde está el ratón Culeado Marcando a la izquierda Marcando a la izquierda Sé exactamente Onde você está ¡Granada! Tuneo a la derecha Tuneo a la derecha Tuneo a la derecha Nada, marcando a la izquierda Puede de una frenada que va a abrir Nada, derecha Clica, clica, clica Está ahí en la caja Está ahí en la caja Está ahí en la caja Hay uno marcado veo, cállllll Caleo marcado Caleo marcado Caleo marcado Caleo marcado Caleo marcado Está ahí en uno debido al de Mercado Está apriado Caleo marcado Caleo marcado Caleo marcado Caleo marcado Caleo marcado ¿Puedo matar con nariz, maldito? No existe, fuca No existe, fuca No existe, fuca Granada Granada Esquerda, esquerda, esquerda ¡Limpado! Abrió la derecha ¡Faigame! Casta un inil Ahí, ahí, ahí ¡Está abrando! No para de sobrar, force sí ¡No vamos a pegar ellos! ¡Cegando! ¡Más! ¡Riímonos! ¡Mora mano! Está streamando la... ¡Olevi! Capi Chao la manito, ¿estúna? ¿Estúna? Manta que manga ahí también Me dio la splatia a mí que chuches. Granada! ¿Tiene que va hacer? Morí, mano. Ayúas. No, no. Arruz, arrruz. No, no morrí. Me mover aquí. No, no morrí, morrí. No, no morrí. Más tan sé. ¡Oh, my God! Ah... Ah... ¡Ah... ¡Ah! ¡Ah! Spike plantada. No, mira esa mira culiado, este guano es asqueroso, po guano Mira Vale, humano, no fasa mais Que muestas en medio Quebra, quebra ahí Inde marcado, inde marcado Tengo drogando Es un medio, vengo en medio, le voy a abrir Centro de ahí, centro de ahí Paso de, paso de, paso de Paso de, paso de Viendo como se Lula, aquí Esco de ahí ¿Qué? Toma coco Toma coco Ah, está leado Un bico de ese puta Sí Oye Van a apagar, o no Vuelto, vuelto Vuelto uno Vuelto uno Vuelto uno Ahí está Vuelto uno Vuelto uno Veo ¡Exatamente! ¡Ah, sabe exactamente, doctor! ¡Tiene un bombi! ¡Vo a abrir aquí! ¡Último jugador vivo! ¡Ah, Glow! ¡Sabía que me iba a comer! ¡Pareceo, bueno! ¡Vale, humano! ¡Fue casi! ¿Vale? ¿Se va a ayudar para mí? ¡Fechy ahí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, hermano! ¡Figa de mí ahí! ¡Él le va a pular! Ahí me llevo. No, ya era ya. Ya me partí, ya me pulé. ¡Voltó medio! ¡Voltó medio! ¡Receo! ¡Eso es bombio! ¡Vale! ¡Voltó! ¡Voltó medio! ¡Voltó! 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 No, 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 no. Está plantando, cuidado CT. No, 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 no. ULTA AQUÍ CT, ULTA AQUÍ. ULTA AQUÍ, UTÉ PRA ACÁ. Dale, pues, weón. Se tiene pistola. ¡Qué bonesa! Está bien. ¡Inemigos, guapo! ¡Inemigos! Joder, chato. ¡Está parado detrás mío y tiene pistola! ¡Está hablando la ulti! Pasa, pasa, pasa. Valeo. ¡Bresente! ¡Bresente! ¡No! ¡No! ¡Es cumbia! ¡No, no! ¡No, galera! Tenésimo aquí para ustedes. ¡Vamos a ganar un poco de espacio aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy cortando yo ahorita! ¡Cypher está bien! ¡Vamos a abrir todo el mundo! ¡Abre, abre, abre! Mira, ¿por qué estás jugando de ahí, hermano? Si la gente culiada cada vez más mala, güey. ¡No voy a atacar! Mira, el oro guán partió con un updraft. Está encima de la caja. ¡Mira ese mundo! Último jugador vivo. ¡Magistra! ¡Mano! Tengo cara encima de la caja ahí, y otro encima de la caja de ACT. ¡Uf, el medo dele! ¡Comenzó honga así! Más pa culiados los odios, hermano, con mi alma esta, güey. No me gusta a mí tampoco. Este me lo bancaba, pero ahora me da algo. El único más pa culiado que consiguió perder todas las ranked. ¿Sí? Sombra se viaja. Le damos unos markers ahora. Todo aquí. Me cachojo ahí y marchado. Tenía izquierda, tenía izquierda. ¡Sombra se viaja! ¡Está arreglando! Un poco marcado de a medio. Estoy ciego. ¡Muchas manos! ¡Muchas manos! Un poco marcado de a medio aquí. ¡As dos bombias, dos bombias, dos bombias! ¡Lá nada! ¡Muchas manos! ¡Muchas manos! Un poco más ante... ¡Spight en la caja! ¡Pete! Estaba acá. ¡Quite un golpe. ¡Excelte! ¡Es un golpe! ¡Muchas manos! ¡Listos amigas! ¡Es un combo! y 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